hola chicos química 11 vamos a ver en los vídeos anteriores ya hemos visto cuántos átomos hay como su configuración como tiene su estructura interna su número atómico más atómica todo esto vale bien si esos átomos hubieran persistido solteros todos sin casarse ninguno no habrían dado lugar a las especies al menos que lo hagan con átomos iguales y tendríamos las especies puras o elementos y si lo hacen con átomos diferentes tendremos las especies compuestas o sustancias compuestas esta es una de las leyes la unión la afinidad de la materia para dar compuestos más complejos es realmente lo que ha dado la vida un famoso filósofo teólogo taylor de charmen impuso o estatuyó que la naturaleza en la naturaleza había una norma trending que decían hoy que llamado complejidad conciencia es decir él observó que cuando la materia se iba haciendo más compleja desde los dos primeros átomos que se juntan hasta cuando se juntan 20 40 500 ya cuando se juntan moléculas con moléculas con moléculas para dar seres complicadísimos como son los seres vivos tú y yo a medida que en ese proceso de complejidad de complicación de la materia iba apareciendo la consciencia es decir ese sentimiento que hoy por hoy claramente sólo lo tiene el humano qué es la capacidad de darnos cuenta de introversión de darnos cuenta de quiénes somos y de lo que hacemos dicho de esa aquella forma tan sencilla el perro sabe mucho el hombre de algunas cosas puede que sepa menos buscar presas y todo eso pero hay una gran diferencia el perro no sabe que lo sabe y el hombre vamos sabiendo menos sabe que lo sabe este sabe que lo sabe es lo que se llama consciencia y es lo que aparecería con la complejidad de la materia bueno rolletes aparte vamos a ver cómo los átomos empiezan a casarse hay diversas formas igual que hoy cuando es un chico y una chica juntas o dos personas juntas no siempre es por el matrimonio o sea no sólo hay una manera de estar unidos por lo menos de hecho los átomos dijeron oye como diría el génesis no es bueno que el átomo viva solo el átomo viva solo y él buscó fuerzas que atrajeran en la naturaleza que uniesen cosas y se dio cuenta había estudiado física por lo visto de que las cargas eléctricas positivas y las negativas lo que nos dijo coulomb se atraen y él dijo que pena yo átomo no tengo carga si tengo cargas pero distribuidas de tal forma que me equilibran unas con otras es decir que tengo cargas positivas en el núcleo los protones tengo cargas negativas en la corteza los electrones pero en total tengo tantas aquí como aquí y por lo tanto soy neutro otro átomo dice pues yo estoy en las mismas pero sabemos que los átomos que hemos visto en el vídeo anterior tienen la secreta ambición secreta o no secreta de ser nobles entonces todos quieren parecerse a cas noble que tienen a su derecha aquí hay otro gas noble aquí hay otro gas noble entonces este que resulta que tiene sire en la parte externa en el orbital externo y de ahí si tuviera otro electrón más me parecería a este gas noble oye pero es que si tienes un electrón más tendrás más negativos que positivos y tú entonces serías una carga negativa dice bueno porque lo sea y este dice por aquí ya sabes tengo uno despistado que realmente me sobra ¿por qué? porque en la capa siguiente tengo 8 igual que el noble del periodo anterior y también yo podría presumir de no así ¿vale? pues mira a ver si lo puedes mandar por ahí a comprar algo al súper y de paso te lo agarra este dice ah pues hecho efectivamente lo manda a comprar al súper y cuando el electrón estaba descuidado este lo atrapa que es cuando ha obtenido 7 más 1 8 y este se ha quedado con menos un electrón oye pero entonces ya tienes más cargas positivas protones que negativas electrones y a ti te van a decir que estás cargado positivamente bueno y qué pero soy noble recordamos que estos átomos cargados se llamaban colones este será unión positivo y este será unión negativo entonces dicen anda mira ahora ya somos cargas podemos aplicarnos a la ley de Coulomb y nos atraeremos y nos pegaremos y viviremos de dos en dos ¿por qué? porque yo soy positivo tú eres negativo la fuerza con que nos atraeremos pues será como en la ley de Coulomb el producto de las cargas la carga tuya por la carga mía partido por el cuadrado de la distancia que nos separa y la distancia que nos separa si nos juntamos si nos juntamos ¿eh? será tu radio más mi radio esa será la distancia desde la parte exterior al centro y desde la parte del centro al exterior es decir será R1 más R2 toda la distancia al y esto se dará pues claro en unas unidades pequeñísimas de fuerza que no viene al caso ahora a expresarlas pero bueno ya tenemos convertido un hemos encontrado un matrimonio un enlace una boda que la van a llamar boda iónica claro se casa un yon con otro yon pues una vida una boda iónica ¿eh? por cierto que este yon positivo un tipo de reacciones electrolíticas que se hacen con agua acidulada y se meten dos cables de corriente continua y entonces los iones van a los positivos van al electronegativo y los negativos van al polo positivo ¿eh? observan que los iones negativos suben es decir son de la corriente original la corriente eléctrica que sube entonces ión en griego significaba el que va o sea un bien antrim y an significaba como el ac inglés como nuestro hacia arriba entonces etimológicamente ¿qué significaría anión? el que va hacia arriba y cat pues seguro que significa lo contrario el que muere el que va hacia abajo catarsis cat etc ¿eh? y este sería el que la corriente eléctrica va hacia abajo yo para acordarme de esto y de los que van a venir luego que va a ser el nombre de los entratos porque el nombre de los eléctrodos han dicho camino hacia arriba camino hacia abajo y como la palabra camino se hacía con el sufijo odo pues ha salido la palabra cátodo y la palabra anodo el nombre de los eléctrodos cátodo pues era el nombre donde vengan los cationes oiga pero es que los cationes son positivos claro si son positivos habrán venido al negativo atraídos por el camino o la corriente negativa ¿eh? entonces el cátodo es negativo pero los cationes son positivos al revés el ánodo será el eléctodo positivo porque ahí han venido los aniones negativos entre ion positivo ion negativo anión pan pan cátodo yo solo me he quedado con uno porque como no tengo mucha memoria yo he dicho a ver ¿quién es el que me cae mejor para montarme aquí un truco y a cortarme siempre? digo pues mira el anión ¿por qué? porque yo digo el que tiene menos cosa menos sube anión el que va hacia arriba y es el negativo entonces ya deduzco pues todo lo demás que el catión será el positivo que el cátodo será el negativo porque menos cationes y tal pero solo me he quedado con este con mi amigo el anión que al ser menos pues sube si fuera más bajaría ya sé que no es científico no eso solo es una triquimuela mnemotécnica para acordarme y vamos a ver ya entonces según esto un ejemplo de una boda lo mismo que Cervantes cuando quiso decirnos como eran las bodas dijo voy a describir aquí la boda de Camacho maravillosa descrita como pocas bodas han sido descritas en la literatura que hasta incluso luego se han hecho obras musicales sobre las famosas bodas de Camacho pues nosotros no vamos a coger la boda de Camacho vamos a coger por ejemplo las bodas del bario del bario vamos a poner aquí con su símbolo que tiene un número atómico de 56 electrones distribuidos de la siguiente forma sus niveles K L M M O y hasta el T en el K en el K lógicamente tiene sus 2 en el L tiene sus 8 en el M tiene sus 18 en el L tiene también sus 18 en el O tiene 8 y en el P tiene 2 que son los que dicen los externos que son los que dicen que le sobran que le estorban que se vayan por ahí a comprar para que alguien se los rante y por el otro lado de pareja atractiva entre los que va a saltar la chispa del amor tendríamos al DRO que tiene número atómico 35 es decir 35 protones y 35 electrones y tiene en su capa en su capa K los dos de rigor son los más atrevidos los que son capaces de soportar la fuerza más próxima de los protones en la capa siguiente tiene 8 en la capa siguiente la M tiene 18 que es un número muy estable alto como el 8 pero muy estable el 18 y en la capa N tiene 7 me cachis y tiene 35 y él dice si tengo aquí al lado a este chuleta a este noble que es el de Superman el Krypton que tiene 36 solo uno más que yo tiene por lo tanto en el N en vez de tener 7 tiene 8 y yo solo con uno que tuviera podría chulear igual que él ser irle noble esto pensaba el bromo y el bario que pensaba pues el bario dice si me logro quitar estos dos me quedaré con 54 que son los que tiene el noble ah no perdón prosigo no eh el noble claro que el 56 este en la tabla periódica estaría en un periodo mucho más bajo que el del 35 pero bueno si el bario está aquí y el bromo estuviera aquí pues el bromo tendría al Krypton aquí y el bario eh el bario más para abajo todavía el bario con sus 56 quiere quitarse de los dos para ser como el de su periodo anterior que tiene 54 que es el xenon eh el xenon y así también chulearía del noble me confundiría en el miraba el xenon pensaba que no es el xenon pero diría oh me han confundido con el xenon voy de noble bien que ocurrió al hacer esto al despedir a dos pues el átomo de bario al despedir a los dos se quedó cargado positivamente por tener dos protones más en el núcleo que electrones en la corteza ya no tenía los 56 56 protones al despedir a dos solo tiene 54 electrones 56 tiene dos cargas positivas y el bromo al coger uno de más claro solo oiga ese tiene dos y este tiene uno eso lo arreglar rápido mira como hay átomos a porrillo pues dijo a otro dice ven conmigo que tenemos uno para cada uno mira el bario te dará a ti uno y tendrás ocho átomo de bromo y otro átomo de bromo que recibirá el otro y también tendrá ocho pero entonces no somos dos cargas somos tres no importa él tiene carga positiva nosotros tenemos carga negativa y nos juntaremos y haremos una molécula triatómica de tres átomos un bario con dos dromos muy fuerte ¿eh? porque claro este era muy electro positivo y estos también muy electro negativos es decir sus cargas eran muy fuertes y su atracción y su unión muy intensa hay otro típico otra pareja típica dos enamorados que serían el cloro y el sodio vamos a ponerles así por poner aquí los metales el sodio con el cloro al cloro al que le sobra uno y al sodio perdón le falta uno le falta uno al cloro y al sodio para parecerse al tiene 17 para parecerse al al argón al argón que tendría 18 y el sodio que tiene 11 le sobra uno para parecerse a 10 al neón 10 que serían 2 del orbital S pequeñito más 8 del orbital L y se quedaría con él y tendríamos aquí pues otro matrimonio el catión positivo y el anión de cloro negativo estos cuando se juntan todos muchos átomos de cloro con muchos átomos de sodio forman con sus fuerzas como un edificio es decir las fuerzas de atracción electrostáticas les hace colocarse en un edificio en concreto el edificio que forman el cloro y el sodio es un edificio muy fuerte un edificio de una red cristalina que así se llama un cristal ¿eh? donde en los vértices de esa estructura estarían los iones muy importante bueno la fuerza que une a todos estos iones es una fuerza reticular red viene de red forma una red fuerza reticular es una fuerza muy fuerte ¿cómo notaremos que es fuerte? pues notaremos que es fuerte por varias razones vamos a licuarlo es decir vamos a hacer que esta red se desmorone ¿cómo? dándole energía dándole calor oiga lo que quiere usted es fundirla efectivamente vamos a darle calor para que funda en un crisol echando la sal sometemos a gran temperatura hasta que la sal llega a fundir como la lava de un volcán ¿eh? bueno pues eso fíjate hay que llegar ni más ni menos que a 803 grados centígrados para que esto licue es tan fuerte porque tiene un índice de coordinación que se llama que es cada ión de un cloro tiene conexión con 6 de sódigo y viceversa cada uno de sódigo tiene conexión o unión con 6 de cloro o sea que ya en la red no solo es aquello de que sea el 1 con el 1 no, no, no es que han formado una red trabada de fuerzas donde cada 1 cada cloro está siendo atraído por 6 sodios y al revés un sodio está atraído por 6 cloros y eso multiplica la fuerza de atracción impresionantemente fíjate que elevada temperatura para derretirlo no digamos para que hierva el punto de ebullición todavía muchísimo más pero no solo eso otro por ejemplo el yoduro potásico cuyos átomos ya son más grandes y entonces la distancia de los radios es mayor y las fuerzas de coulomb serán algo menores bueno pues eso ya se ve en que el punto de difusión es un poco más bajo ya del yoduro potásico el yoduro y el potásio ya sería no de 803 sino de 723 grados estas sustancias iónicas pueden aguantar muchísima temperatura entonces los cuerpos de enlace iónico pueden cogerse perfectamente sobre todo los de más alta temperatura para misiones de aguantar el calor lo que se llama los materiales refractarios oiga es que aquí va a haber mucha temperatura ¿cómo qué? porque es un horno oiga ¿y qué pondrá usted por dentro para que esas paredes del horno aguanten no se deformen no reaccionen no sé pues voy a poner un material que aguante muchísimo el calor ese es un material refractario te lo pueden vender en forma de arena para luego dudarlo te lo pueden vender ya en forma de ladrillos ladrillos refractarios te lo pueden poner te lo pueden vender ya en forma de baldosas oiga ¿y baldosas? ¿para qué queremos baldosar? sí por ejemplo para recubrir pues una un transportador espacial que cuando entran en la atmósfera llegan a temperaturas de mil y pico grados y cualquier cosa que tú hubieras forrado con la que hubieras forrado la nave se te iba a derritir entonces coges baldosas refractarias sobre esto sobre los escudos térmicos puedes encontrar muchísimo hay algunos materiales de estos como la cromita que es dos átomos de cromo con tres de oxígeno formando un enlace iónico unido con otro enlace iónico de hierro con oxígeno el monóxido de hierro y todo esto en una piedra natural por cierto se llama la cromita es un excelente refractario también es muy buena la silimanida es el componente de la arena el dióxido de silicio junto con el dióxido perdón trióxido de di aluminio la silimanida esos son compuestos iónicos muy importantes ¿qué otra característica tienen los del enlace iónico? bueno pues si tienen una red tan fuerte si tienen una red tan fuerte y con altos grados de coordinación entendimiento entre sí a ver ¿quién es el majo que arranca de aquí algunos deiones? oiga eso de arrancar se podría hacer rayando ¿sí? si tú rayas y logras hacer raya es que estás arrancando es que estás superando la fuerza la tensión reticular que las mantiene unidas y el rayar se mide con la cualidad física de la dureza dureza oiga yo creo que la dureza se medía martillazos no esa es la tenacidad la dureza se mide por el rayado más fácil o más imposible muy curioso tú vas por el campo encuentras los piedras y dices bueno será más dura no sé las partes para que queden algún pico saliente en una de ellas y en la otra y luego intentas con una rayar la otra y con la otra rayar la una verás que una lo consigue la otra pero la otra no es la una entonces deduces que la que ha rayado es la dura y la que ha sido rayada es la blanda y así ya las vas ordenando luego encuentras otra y vuelves a hacer la prueba entre las tres y las puedes ir clasificando por dureza ya sabes que hay una famosa listado de de las durezas con cuerpos naturales que solo han cogido diez el más blandito era el talco pobrecico que le reía a todo el mundo hasta la uña y el más duro era el diamante el talco tendría dureza uno de la escala de mos y el diamante tendría la dureza diez otra característica del enlace iónico es que sus cuerpos si su red es tan dura y tan comparte tan bien trabada a ver quien logra que esto a base de vibrar un poquito más de lo que ya están vibrando porque vibrar siempre están vibrando es decir puede estar la red muy sólida pero siempre están vibrando claro con una vibración mínima lo que es el movimiento proguñano y ese movimiento proguñano cuando tú le das energía le das calor se hace pues más intenso puede llegar un momento que sea tan intenso que se desmorone todo que sería el punto de fusión pero en las primeras fases de calentamiento al aumentar un poquito la vibración observaríamos que todo este cuerpo experimenta un aumento del volumen lo que llamamos una dilatación claro estos dilatan pero poquísimo o sea que la otra característica de los cuerpos del enlace iónico que dilatan muy poquito en fin supongo como es de rigor que se me hayan olvidado 10 12 cosas pero eso es dar clase la clase o por lo menos mi estilo de dar clase es llenarte de un tema y luego ponerte delante procurar que sea lo más atractivo posible porque si tú no escuchas los profes sobramos todos lo primero que tenemos que lograr es atraer la atención y para ello rigidificar la materia puede resultar muy seca sin embargo si la vamos soltando así poco a poco con digresiones y esto se hace más atractiva pero corres el riesgo de que en vez de todo lo que tenías preparado ha dado solo la mitad con la cuarta parte bueno pero como no va a ser el único al que vas a oír esta materia porque tú ahora luego cogerás libros cogerás el google si es que te he he citado tu curiosidad que es lo que yo quiero para que tú luego sigas investigando por tu cuenta hasta luego pasa y ya